Este conductor y vecino del distrito de Morales señaló que el mal estado de las principales calles se ha generalizado y aparentemente las autoridades de esa jurisdicción esperan que el índice de accidentes aumente para recién actuar. Es evidente el abandono que está en nuestras vías. Y lo más penoso es que son prácticamente contiguos a la municipalidad. O sea, imagínense cómo estarán las demás, ¿no? Si ni esto pueden arreglar las autoridades que están totalmente ausentes, no se vea una gestión, no se vea un trabajo, no se vea una preocupación por la mejora de las vías. O sea, ¿qué podemos esperar, no? Son vías principales, el diario soporta bastante tráfico, ¿no? Motos, motocar, no sé, las autoridades tal vez estarán esperando que haya accidentes, que haya pérdida de vidas, lesiones graves. La verdad no sé, es algo que me indigna como morador y creo que no soy el único. Es un malestar generalizado en el distrito. Con la moto tienes que estar esquivando los huecos, de repente evitando hasta choques, posibles accidentes. Y con el carro pues te saca el ancho, como criollamente se dice, el amortiguador, la suspensión. O sea, por todos lados es un perjuicio, ¿no? Para todo lo que transitamos. Pérdida económica, pérdida de tiempo, estrés. O sea, es todo lo negativo que puede ocasionar esta situación. Cuestionó a las autoridades del municipio distrital por no buscar el bienestar de la población. Le solicitó que cumplan con su función ya que el problema se agudiza. Creo que la autoridad, en general todas las autoridades, deben ser proactivas y no reactivas. No esperar que suceda algo para recién actuar, sino anticiparse a los hechos. Tenemos que mantener una cultura de prevención. Como vecino muestro mi malestar, mi indignación, mi descontento con las autoridades. Espero que actúen, que lo tomen a bien, porque no es una crítica destructiva, sino que quiero la mejoría del distrito. Como debe ser, como debe partir principalmente de ellos, buscar el bienestar de la población, que las vías estén en buen estado, que los recursos que captan a través de nuestros impuestos sean bien canalizados. Deben cumplir con su función para los que fueron elegidos. Como administradores de los recursos del pueblo, tienen que brindar esa capacidad para solucionar los problemas. Este tema no es de ahora. En la calle anteriormente estaba también en mal estado. Han hecho solamente parches. Ahora los parches ya no existen. Se ha empeorado la situación. Los parches están mucho más grandes. Y es lamentable, es muy penoso y muy lamentable. Ojalá que las autoridades tomen conciencia, porque ellos, o sea autoridades morales, deben conocer la realidad del distrito. Creo que ellos también transitan por acá y no es posible que viendo la realidad no tomen acción. Eso es lo más lamentable, lo que más nos indigna. Tras un recorrido solo por los principales jirones de morales, comprobamos que existen grandes hoyos, los cuales se llenan de agua cada vez que llueve.